Es envidiable la energía que tiene Milly. Me gustó la carencia del merengue, pero lo más que admiraba de Milly, y sigo admirando, que decía, wow, merengue con una voz tan magistral, y por algo es la reina del merengue. Quizá en este momento nadie se espera a escuchar el 4 tocando un merengue con Milly Quesada, y es justamente lo que van a escuchar. Tu ritmo me hace bailar, como la espuma en el mar, La noche me habla de ti, tu cuerpo cerca de mí, ya yo no puedo aguantar, ese brillo de tus ojos, que hace mi cuerpo vibrar, ay, como tú me acaricias hoy, lo que me pone a volar. Y cuando cante en el coro, me cuentan uno, dos, tres, tu piel se pierde en la mía, de la cabeza a los pies, y si me acerco a tu boca, de eso quiero ver, de ti me enamoraré, si cuento uno, dos, tres. El ritmo no va a parar, tu beso me hace estallar, como una estrella fugaz, que vuela por tus galaxias, por toda la eternidad. Uhhh, es el brillo de tus ojos, que hace mi cuerpo vibrar, ay, como tú me acaricias hoy, lo que me pone a volar. Sí, 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 sí. Y cuando cante en el coro, me cuentan uno, dos, tres, tu piel se pierde en la mía, de la cabeza a los pies, y si me acerco a tu boca, de eso quiero ver, de ti me enamoraré, si cuento uno, dos, tres. De ti me enamoraré, si cuento uno, dos, tres. Tu es el brillo de tu solo, Quique, te hace mi cuerpo vibrar, Ay, como tú me acaricias hoy Los que me ponen a volar Y cuando canten a coro Me cuentan uno, dos, tres Tu piel se pierde en la mía Ay, en la cabeza, los pies Y si me acerco a tu boca Todo eso quiero ver De ti me enamoraré Y cuento uno, dos, tres Y cuando canten a coro Me cuentan uno, dos, tres Tu piel se pierde en la mía Ay, en la cabeza, los pies Y si me acerco a tu boca Todo eso quiero ver De ti me enamoraré Y cuento uno, dos, tres De ti me enamoraré Y cuento uno, dos, tres Ay, báilalo conmigo otra vez Y cuento uno, dos, tres Muchas gracias Muchas gracias One, two, three You're out Aplauso para mí Muchachos